Tutorial Robles, Tutorial Robles, Tutorial Hola amigo, yo soy Wilson Robles, amigo yo soy mitad cubano, mitad zaragozano, co para todos aquellos gachos que me estén escuchando, ustedes denle like y denle a ustedes a todos de suscribirse para que vayan ustedes subiendo este canal que están despegando como la espuma hacia la luna, amigos. Estamos llegando amigos, lo más alto, ya saben ustedes que este instrumento es magnífico, ustedes saben que aquí con este instrumento os van a dar a ustedes que sean los más guay de la fiesta. ¿Ustedes por qué van a hacer esto? Porque el ritmo que llevan en la sangre deben de sacarlo, hoy vamos a dar un poquito al funk, el son del funk, el padre del hip hop y de todos esos ritmos que han venido después, el ritmo urbano y todo eso, han nacido del funk, 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 oh yeah, el funk, nuestro amigo, el gran James Brown fue el original James Brown, ya saben. ¿Para qué hacer un ritmo, un ritmo funk? Ustedes imagínense que van andando por la playa vacilando, ¿ven ustedes? Siempre llevan un golpecito en medio, que es como el ah, eso que va como asincopado. Ah, ahí lo llevan. Ah, ahí lo llevan. Imagínense que van andando por ahí vacilando con las pibitas. Ah, ahí está. La música asincopada es para que ustedes muevan su cadera, ¿entienden? Le voy a meter un poquito de arreglo en medio, ¿saben? Con las claves pentatónicas, ¿saben? La menor de la. Ya que estamos en la, ¿saben? Un, dos, tres, cuatro, quinto traste. Entonces le hacen un acorde de la séptima, dominante. Y ahí llevan un acorde muy bueno para el funk. Que por otro lado es el mismo que para el blues. Y pueden hacer un arreglito. Muy grosero. Vaya día. Hoy es domingo y no tengo nada que hacer. Policía. Dice que este pingo que no me puede adormecer. Tengo hasta aquí un libro de papel. Tengo hoy aquí lo que me sobró de ayer. ¡Ahí lo llevan! Vacilando por la playa. ¿Han visto, amigo? Ahí llevan el raimo, el raimo, el raizum, el raizum. Sigan suscribiéndose, amigo. Qué bonito la música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!